Primeros años de la década del 70, el cancionero popular latinoamericano inunda los hogares con las voces de Mercedes Sosa, Víctor Jara, Daniel Biglietti o Violeta Parra. Cuatro décadas más tarde, el cantante de Café Tacuba encabeza un proyecto paralelo que reinventa con mirada vanguardista las canciones esenciales de nuestra tradición musical. Hoy, encuentro en el estudio con Jopo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, gracias. Hola, ¿qué tal? Vamos a darle un ratito por acá. Ah, caballero, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Rubén, por acá, por favor. Gracias por invitarnos. Rubén Albarrán. Gracias por invitarnos. Un honor estar aquí. Un placer para nosotros. Bueno, un placer porque hoy lo tenemos en otra faceta, ¿no? Con su fama de Café Tacuba, obviamente banda, digamos, fundamental de la historia musical latinoamericana y mexicana, obviamente, pero ahora su proyecto Jopo, que es más americanista todavía, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Pues, algo tendrá de similar, pues, el color se lo pone cada uno de los integrantes y, bueno, ahí estoy yo, pero, pues, los músicos de Jopo, mitad chilenos, mitad mexicanos, este, pues, estamos, pues, celebrando, ¿no? Como todas estas raíces y es toda una mezcla, ¿no? Sí, pero hay una reinterpretación, hay un juego, ¿no? De búsqueda y de reencontrar sonidos nuevos dentro de las viejas músicas. Pues, son las nuevas relaciones, ¿no? O sea, no hay nada nuevo, lo que es nuevo son las nuevas relaciones. Entonces, bueno, son nuevas relaciones entre músicas que ya conocemos, pero, bueno, ahora estamos intentando eso. Tenemos un citarque, este instrumento de la India, ¿no? Con, pues, música latinoamericana, toda la influencia y, bueno, pues, ya platicarán con Muñeco y Giancarlo, que son cuequistas, ¿no? Tocan la cueca chilena, este, Carlitos, pues, que es un gran investigador musical. Entonces, la verdad que es un grupo muy divertido. Un placer que hayan aceptado, los chicos de Jopo, venir a compartir este encuentro en el estudio, donde los vamos a ver ensayar, grabar, trabajar, cantar, tocar y entender un poquito cómo funciona el arte de Jopo. Pura cosadera. Este nuevo proyecto latinoamericano. Pura cosadera, puro coso. Te acompaño, por favor, al estudio. Vamos, vamos. Muchas gracias, muchas gracias. Por acá. Gracias, Rubén. No, de acá ustedes. Gracias. No, de acá. 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 Luna, luna. Luna, 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 Luna Promotores de pseudo-humanidad A costa de seres perdidos Máscaras que solo mienten Yo les doy amor Hacen lo mismo que yo Les doy sol Les doy luna, 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 luna Les doy sol Soy luna, 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 luna. Soy luna, 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 luna. es una banda que siempre flirteó y siempre jugó con el folclore, con los ancestros, con las raíces y esas cosas. Jopo va un poco más allá. ¿Cómo empieza la locura del armado de Jopo? Bueno, ahora que lo mencionas, sí, cuando comenzamos con Café Tacuba, estas influencias eran básicamente un juego. Porque nosotros nacimos... Bueno, tocando rock. Era lo que hacíamos, ¿no? Y obviamente súper básico, ¿no? Tres acordes y listo. Y bueno, en el camino es que fuimos avanzando, conociendo gente, músicos. Fue el caso de Alejandro Flores, este violinista y jaranero de Morelos, México. Y bueno, él nos empezó a introducir en mucha música folclórica mexicana. Y bueno, es el mismo caso que me sucede que en el camino conozco primero a Rodrigo Aros, el chino, quien toca el citar y la flauta en Jopo. Y a Juan Pablo Villanueva, el muñeco, que toca la guitarra y es compositor de la banda. Y entonces, cada uno de ellos trae como un bagaje musical, pues, bellísimo, ¿no? La música folclórica chilena, música africana, música de la India. Entonces, para mí fue, pues, hallar una gemita, ¿no? Un tesoro, un cofre. Pues, en algún momento tuve esta necesidad creativa de hacer un tributo póstumo a mi madre, que fue quien me enseñó las canciones del cancionero latinoamericano. Ella, los domingos, cuando nos juntábamos a comer la familia, pues, ponía su disco de Mercedes Sosa. Y ahí escuchábamos a Violeta Parra, Ariel Ramírez. Y, bueno, cuando murió mi madre, esa música era como algo muy profundo en mí. Y es que ya los había conocido, hablé con ellos, les dije, oigan, ¿no me acompañarían a hacer este homenaje? Y me dijeron, sí, vamos a hacerlo. Y, bueno, ahí nos dimos cuenta. Era ese proyecto, simplemente. Pero al juntarnos para hacerlo, nos dimos cuenta de que gozábamos y de que podíamos componer canciones. Y que, aparte, si tocábamos, también disfrutábamos mucho. Entonces, bueno, ahí nació. Tiene que ver, entonces, también con, de alguna manera, la banda de sonido de tu infancia, de tu juventud, ¿no? Estas canciones. Y con algo que trasciende la música, creo, porque cuando mencionás a Mercedes Sosa o a Violeta Parra, o en el repertorio hay cosas de Víctor Jara, de Biglietti, es un momento de identidad política muy importante en América Latina. Muy formador, ¿no? Cuando comienzan las segundas independencias, de alguna manera, de otros estados. Y eso, tal vez, también tiene un arraigo en ustedes, ¿no? Definitivamente. Para nosotros, esa época fue fuerte, pues, en todo el mundo, ¿no? Todos los movimientos estudiantiles en México. Pues, el movimiento del 68 fue fuertísimo. Y llegaron, pues, muchas personas del sur a vivir a México, trayendo, pues, su cultura, su música, y es ahí donde explota, ¿no? Y esa sí que llega a la casa de todos nosotros. Pero, bueno, es música absolutamente vigente, ¿no? Hay una suerte como de imán, un link ahí muy poderoso entre el norte y el sur. Hopo, es un poco hablar de esa profecía, que tal vez no es conocida para muchas personas, pero es bonito compartirla. Porque hay una profecía común a muchos pueblos indios de América, y que es que el cóndor y el águila se unen, ¿no? Entonces, bueno, también nos dimos cuenta de que era eso, que éramos eso, ¿no? El norte y el sur. Hopo es una palabra, la cota de los indios de Norteamérica. Entonces, bueno, ahí estaba como representado todo esto. ¿Qué significa? Vamos. 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 Sí. Como para adelante. Para adelante, ¿no? Es así como una invitación. Bueno, entonces, bueno, ahí está todo eso. Vení que está acá Rubén, pero por lo menos se ven, se saludan. Señor Kevin. Sí. Mucho gusto, señor Rubén. Mucho gusto. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Bueno, ¿y juntos qué hacen, aparte de jugar? No, la verdad que nos conocemos hace un tiempo con el Rubén y con Wewetel y los chicos de Hopo también, y fue una grata sorpresa. Vi a amigos encontrarme en un festival del vecinal, que fueron convocados los Hopo, con Rubén a participar, una idea que tenemos hace tiempo, el vecinal, de traer cosas, ¿no? De los vecinos, valga la redundancia. ¿Qué van a hacer juntos? Vamos a hacer una canción de Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda. Los dejo. Sí, muchas gracias. Para que se pongan de acuerdo. Te recuerdo, Amanda, a la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada y vas a encontrarte con él, con él. Con él son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, vuelta al trabajo, y caminándolo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, a la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada y vas a encontrarte con él, con él. Con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en cinco minutos, quedó destrozado, suena la sirena, vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en cinco minutos, quedó destrozado, suena la sirena, vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Y en cinco minutos, quedó destrozado, suena la sirena. Dentro del proyecto Jopo, también hay como una búsqueda, en la búsqueda de identidad de ustedes, de acercarse a pueblos originarios, de ir a las etnias, ¿no? Bueno, nos ha sucedido, no es como un cometido. Ah, es algo que sucedió. Ha sucedido, no es un cometido, pero por supuesto que estamos como totalmente abiertos y al pendiente, ¿no? Estamos atentos a una oportunidad. Nos sucedió el año pasado, hicimos una gira muy bonita, porque fue la primera vez que hicimos esta gira 100% acústica. Ni un cable, ni un solo micrófono, con la intención de que al público al que le presentamos nuestra música experimente el recibir la música directamente del instrumento que la está generando, porque estamos tan acostumbrados a la música amplificada, digitalizada, y que está bien, pero es otra experiencia, ¿no? Tenemos entre la instrumentación de Jopo este instrumento de la India que se llama el Sitar, que tiene una sonoridad preciosa. Entonces, perder esa sonoridad, no tener la experiencia de poder escuchar y recibir toda la vibración de ese instrumento, es un poco que se pierde el chiste, ¿no? Claro, lo conectas y es un instrumento increíble, pero se pierde esa sonoridad, se pierde esa energía. Entonces, bueno, esa fue nuestra intención de hacer esta girita, y fue una gira muy rock and roll, ¿me entiendes? Porque fue rentar una camioneta para nosotros cinco y otro amigo que nos acompañaba, y subir nuestros instrumentos y vámonos. Teníamos una sola fecha contratada, y en el camino nos fueron saliendo todas las demás, porque íbamos tocando básicamente por hospedaje, comida y fiesta. Y en una de esas también nos llegó la invitación de ir a una comunidad mapuche en el sur, estábamos en Junín de los Andes, Love Philippine, y bueno, fue muy bonito porque pudimos estar en contacto directo con su experiencia, lo que nos comentaron acerca de cómo están siendo desalojados de sus tierras. Y bueno, es muy fuerte recibir directamente esas experiencias de viva voz. Entonces, bueno, pues también para ellos es importante que gente como nosotros, con cierta visibilidad pueda estar en conocimiento de su problemática, porque justamente en este momento se completa el círculo en el que yo puedo hablar de ello, y la opinión pública puede estar enterada de que eso está sucediendo, no solamente a ellos. Entonces, pues también ellos están haciendo lo mismo, ponerse en contacto con gente que puede tener cierta exposición y levantar la voz de ellos y decir, oigan, está pasando esto. Entiendo que también, y esto a diferencia de Café Tacuba, el proyecto musical Hopo es como un proyecto abierto de libre disponibilidad. Es decir, ustedes hacen discos, pero las canciones están en la web, entiendo, ¿no? Sí. Claro, hay como una libertad, digamos, como salirse un poco del negocio. Es la idea también. Es la idea. Es como la... No es como una idea, sino es simplemente como siendo eso. Siendo un grupo que no busca firmar con una compañía discográfica porque no nos interesa formar parte de ese negocio, que está bien, pero no es lo nuestro. No es el caso. Este, no tenemos un manager porque suceden cosas, está bien también, ¿no? O sea, no estamos diciendo que esté mal, pero simplemente nuestro camino es, decimos, o hasta ahora, es que decimos, queremos estar nosotros cinco y nosotros decidir qué vamos a hacer, ¿no? Con un manager hubiera sido imposible hacer esta gira porque hubiera dicho, no, pero a ver, vamos a... Tenemos que programar tal cosa, tenemos que programar tal otra y que no podemos ir antes aquí, tenemos que ir después allá. Exactamente, y que los boletos y las reservaciones y no sé qué tanto. Entonces, empieza a crecer todo y dijimos, hasta ahorita hemos dicho, no, mantengámoslo a este nivel, a este tamaño, así está perfecto porque somos nosotros cinco y nos estamos experimentando nosotros cinco, nos estamos conociendo. Es como un noviazgo, ¿no? Podría decir. Pues somos un grupo que no podría decir que hacemos discos, sino que hacemos unos retratos, unas fotografías, unas grabaciones. Unas fotografías en las cuales queremos retratar lo que estábamos viviendo en ese momento, lo que vivimos. Todas nuestras giras las hemos grabado en video y eso, digamos, que es el registro musical, ¿no? Hemos tenido oportunidad de meternos a algún estudio de algún amigo que nos invita y entonces, bueno, ahí hacemos un registro como más en forma, digamos, pero de cualquier manera lo hacemos en vivo, es decir, tocamos todos al mismo tiempo. No tenemos un clic porque nos gusta que la música se mueva en el tiempo, así como el corazón humano, ¿no? Que se mueva en el tiempo, que de repente te adelantas porque hay una emoción o de repente, pum, te vas para atrás porque también es otra emoción de que te asientas, ¿no? Encuentra su propio groove y va, y va, y sale más del espíritu. Exactamente. De repente encontramos que los cinco estábamos como muy cansados de la música de clic, la que escuchas en el radio, que es todo con el mismo tiempo, es como un robotito, ¿no? Tac, 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 tac. Así, ay, qué cansancio. Y lo mismo con el sonido digital, ¿no? Que dices, pum, y dijimos, ay, y empezamos a escuchar blues, y empezamos a escuchar cosas antiguas porque te descansa el oído, y entonces es un poco como volver a tomar agua viva, ¿no? Porque el agua, mucha del agua que tomamos, pues es agua embotellada, que ya tiene sus químicos, que ya pasaron por diferentes procesos, y es agua muerta, ¿no? Claro, te quita la sed, pero no te alimenta, no te nutre. Y lo mismo sucede, pensamos, con la música. Una música que no estás escuchando una canción, estás escuchando un Frankenstein, un rompecabezas, digital, de puros recortes, de la guitarra, de la batería, de la voz, etcétera, etcétera. Y entonces, si tuviéramos como un oído así, este, mágico, dirías, ¿qué es eso? ¿No? Es así como un, es como que le estás haciendo el amor a una muñeca de plástico, ¿no? Entonces, no, o sea, nosotros decimos, no, pues hay que hacer el amor como una mujer real, hay que tomar agua viva, ¿no? Agua del río aunque te enferme, ¿no? Que no está tan sabrosa, tal vez, ¿no? O es el sabor que ya no estás acostumbrado. Entonces, pues eso es lo que pensamos que es hopo. ¡Gracias! 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 Y Chino, ¿cómo llevamos el citar? ¿Bien? Muy bien, sí. ¿Cuándo lo descubriste o cuándo le entraste? Primero fue como escucharlo en música rock. O sea, primero escuché como la vibración de la música de la India en cierta música rock. En Led Zeppelin. Y luego ya busqué eso en la guitarra. Como buscar esa sensación en la guitarra. Y luego ya después descubrí un poco lo que pasó en los Beatles y ahí ya sabí, me di cuenta que existía el citar. Y nada, pedí soñando uno y ahí llegó el primero, hace como 15 años. Y contame un poco. Veo muchas cuerdas, muchas clavijas, niveles, como valores, ¿no? Exacto. Es un instrumento que tiene 17 cuerdas metálicas y tiene dos niveles. El nivel de encima, digamos este, y además estas que están abajo. Y estas de arriba. Las de abajo se llaman simpatéticas y son para resonar. No las tocas, sino que vibran cuando vibran las otras. Esa es la función principal. Sí. Se pueden tocar más como adorno, pero la función principal es resonar. Está resonando debajo. Es un reverb. Es una reverberancia natural. Y además tiene estas de acá arriba, que son más cortitas, porque parte de acá. Que son como otro pequeño juego entre sí. O sea, tiene como varios grupos de cuerdas. Un instrumento del siglo XV, del medio debo en India. ¿Y cómo entra en el proyecto Hoppo? Porque Hoppo empieza como un proyecto de rescate latinoamericano, de alguna manera. Claro. Lo que pasa es que, de alguna manera, fue un poco lo que nos unió con Rubén. Lo que nos hizo conocernos. Crear la amistad. Porque nos conocimos en un evento en que a mí me invitaron a tocar citar. Entonces, quedamos, yo quedé como el citarista con el amigo y, entonces, cuando ya diez años después, Rubén me dice que hiciéramos el primer, el homenaje a la música latinoamericana, era con el citar. Con esta idea de unirnos como amigos y también de hacer una sensación global. Y de la mística que el citar trae también, ¿no? De poderlo integrar así en el folklore de acá. Y cuando tocas el citar con este repertorio que es, qué sé yo, Violeta Parra o el Cuchile Guizamón o cosas latinoamericanas, ¿está afinado como se afina habitualmente o tenés que modificar alguna cosa por la armonía? Hay que modificar. Igual lo usamos también en la afinación natural, normal, más tradicional. Pero también últimamente ya hemos tenido que buscar afinaciones alternativas y cambiar afinación en el show, durante el show. Eso es un poco difícil, pero ya estamos rápido. Y claro, sí, hay una investigación y una forma de tocarlo diferente. Yo no soy un intérprete de música clásica india. Soy un experimental con el citar. Sí, la afinación es un gran tema porque no puedo hacer cualquier, no es como una guitarra, no puedo hacer cualquier nota, cualquier acorde, cualquier armonía. Entonces tenemos que siempre ajustarnos y que sube acá y baja un poco y que no se corte la cuerda, que no se doble el mango. Lo podemos escuchar solito así un ratito a ver cómo, cuál es su espíritu. Encantado, sí. No. 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 Junto al chino en su citar que nos mostró cómo funciona el instrumento Muñeco y Giancarlo son la pata chilena de Jopo y son de la cueca son cuequeros somos de un grupo bien emblemático allá que se llama La Gallera La Gallera, esos son ustedes La Gallera aparte de Jopo y te han mencionado en un par de ocasiones Muñeco como el compositor de Jopo de alguna manera o parte de la composición de Jopo pero también sos compositor de cuecas o solo intérprete de cuecas no, compositor y intérprete igual que con Jopo también ahí con un proyecto solista avanzando mi compañero también tiene su proyecto La Plaza aparte de La Cueca con La Gallera y aparte de Jopo y está bueno esto, ¿no? salirse de pronto de lo que hacen habitualmente para encontrarse en este proyecto más abarcador más grande más libre de Jopo que integra músicas de prácticamente todos lados tiene esa libertad como que puede viajar nos juntamos tres veces al año dentro de doce meses como tres veces ha sido como esa la última frecuencia de juntarse y La Cueca es como para nosotros es como rara es como como sincopada como que tiene un me la podés me podés explicar cuál es el fundamento de La Cueca rítmicamente hablando y espiritualmente hablando también yo creo que todo parte como de la percusión así como parte no sé los palos del flamenco se ocupan las cañas como parte todo como de un ritmo como más rudimentario por decir un ejemplo pero eso se replica en los instrumentos no sé por la guitarra en el raqueo ¿qué tiempo es La Cueca? ¿cómo se...? ¿qué podría ser? seis octavos seis octavos seis por ocho seis por ocho seis por ocho está muy hermanada con la marinera peruana totalmente pero acentúan al revés o sea si La Cueca acentúa el dos el tres el cinco el seis la marinera el uno el dos tres y cuatro ya están cruzadas ya están cruzadas y están cruzadas y son capaces de regalarnos una cuequita sí, claro no se sujetan no seЗЫ La lluvia le pone brillo al camino, brillo al camino, le pone brillo al camino, brillo al camino, de pecho frente al volante, con la carga a su destino y a su destino, donde va a parar la lluvia, a la vuelta a la rueda va el camionero, buscando la picada para el puchero, para el puchero, y a la vuelta a la rueda va un camionero, va un camionero, ahí para el puchero sí y encomendado, tira de sur a norte, por lado y lado, por lado y lado, ahí pasa en la carretera la vida entera. Ahí va, la cueca. ¿Eso es una cueca tradicional o es una cueca más moderna, digamos? O sea, es una cueca que tiene un lenguaje totalmente tradicional, pero hecha por nosotros, por la calle. Claro, o sea, una cueca nueva. Exactamente. Pero las melodías son resabios antiguos, de todas maneras. O sea, están en algún lado, eso es como trazo, y uno junta nomás de otra manera. Y tiene una cosa así que me suena como española también, ¿no? Hay una teoría por alguna suerte de aislamiento de Chile o de Santiago. Sí. Se mantuvo esto, porque este lenguaje es común a toda Latinoamérica. En Argentina es como zamba, hay cuecas bolivianas también, en Perú marinera, en México incluso hay cueca que viajó. Pero acá algo pasó que se mantuvo más rudimentaria, más tosca, por decirlo de alguna manera, más roots, más como de raíz. Y cuando no están con Jopo, es decir, cuando no están todos juntos funcionando en esta matriz experimental de música que va sucediendo, como nos contaba Rubén, ¿están pensando en esta idea o están como, digamos, en otra etapa y solo se reactiva cuando saben que se van a volver a juntar? Yo pienso que la parte bonita que tiene el grupo, que aparte de esta oportunidad tan especial de que compartimos esporádicamente, se da mucho que como pasa el tiempo, tenemos unos meses y como tenemos esta separación, cada uno se nutre de cosas diferentes. Yo creo que cada uno de nosotros siempre está buscando y tiene como esa vida bien personal en que cada uno busca su lugar. Y el momento en que nos reunimos siempre, yo creo que esa es una de las virtudes del grupo, que cada uno viene un poco más fresco y con mucho mayor gusto al volver a interpretar las mismas canciones que ya venimos interpretando. Entonces yo creo que eso también es una de las virtudes del grupo también, de poder compartir todo lo que vivimos independientemente. Seguimos grabando, Hoppo, ¿con qué venimos Rubén? Vamos a tocar una vuelta más, original de la banda. Y una vuelta más, ¿hasta cuándo? Porque una vuelta más nunca termina. Nunca termina, siempre estamos girando. Pensamos que ya vamos a parar una vez y de repente, ¡bum! ahí viene el vuelito y ¡vamos de vuelta! Y una vuelta más. Toma uno. Una vuelta más. Ya se puso a girar La rueda de la fortuna Por todos lados va ¿Quién diseñó esta cósmica espiral? ¿Quién está atonada Intento descifrar? Una vuelta más Ya se puso a tocar El fractal universal entonar No me va ¿Quién sino yo decidió hoy cantar? A la vida, a la muerte y su misteriosa llegada Siendo en los amigos, siendo en las canciones Siendo por las noches lucero de amanecer Por más que me busques Solo acompañado yo me hallé En tu cuerpo de guitarra Los acordes, el alma Se desentrañan Tus ojos y tu mirada Ermosa, profunda ¿Quién sino yo me hallé ¿Quién sino yo me hallé Siendo en los amigos, siendo en las canciones? Siendo en los amigos, siendo en las canciones Siendo por las noches lucero de amanecer Por más que me busques Solo acompañado yo me hallé En tu cuerpo de guitarra En tu cuerpo de guitarra Los acordes, el alma Se desentrañan Tus ojos y tu mirada Hermosa, profunda Y tan extraña Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Carlos, el percusionista ¿Y se conocen de cuándo? Nos conocemos yo creo que de los exquisitos ¿No? Sí Rubén nos invitó a grabar un disco Yo creo que el primer disco En el que trabajabas en un rato O no sé Sí, sí Fue como la primera producción musical que hice Ah O sea, de los ver y comienzos Sí Por ahí en el año 99, 2000 Como 99, sí Sí Tocaba en un grupo en el DF que se llamaba Los Exquisitos Los Exquisitos Sí ¿Hacías percusión también? Sí Sí, tocaba la batería ¿Siempre te dedicaste a batería, percusión? Pues más bien me tocó No sé ¿Me tocó? No sé Me tocó Me tocó la percusión Pero me gusta jugar un poquito con lo que haya Hablábamos hace un rato de las grabaciones locas Y de esta cosa tan libre Que es la música Que por momentos es como encajada o encorsetada por la industria Pero cuando se busca la libertad Se encuentra rápidamente y fácilmente Y tengo entendido Rubén Que Carlos es como una especie de fanático de las grabaciones locas ¿No? Así es ¿Es así? Así es Pues véanlo Sí Fanático de las grabaciones ¿Y cómo sería ese método? ¿Cómo sería ese trabajo? ¿Qué sos? ¿Como un recopilador? ¿Un investigador? Sí, de alguna manera Mi formación es de periodista Ah, soy periodista Estudio periodismo Y pues vivo en un país donde a los periodistas nos matan cada que nos se puede ¿No? Que cambie Exacto, entonces es una profesión muy difícil Pero en todos los sentidos Pero siempre tuve un gusto especial por la música Y sobre todo por cierta música que digamos no estaba tan a la vista Y esa música que no está tan a la vista ¿De dónde la sacas? ¿De dónde la rescatas? De sus formatos originales Grabaciones de discos de 78 Discos de 78 revoluciones por minuto Discos de 10 pulgadas Discos de 7 pulgadas Discos de 12 pulgadas Grabaciones cintas ¿No? De todo tipo ¿Y cómo es que Hoppo no tiene un vinilo todavía? Sí tenemos ¿Tenemos? Sí, claro En este momento Lo venía preparado No venía preparado Pero sí tenemos Hay un vinilo Hay un disco de 45 Con dos temas que grabamos el año antepasado Y que vienen en nuestro último CD también Hay como una vuelta Hay muchísima gente Cada vez más Que está volviendo al vinilo De una manera Digamos Particular si se quiere Si bien se fabrican bandejas nuevas Hay gente que se está rescatando Las viejas giradiscos Y está con la colección de vinilos Y bueno Y en Europa sobre todo Hay muchísimas compañías Que están nuevamente Editando el vinilo Como Creo que un avance Yo no lo veo como un retroceso Entiendo muchas veces Que en el tema técnico De la calidad de sonido La digitalidad Nos mandó para Nos quitó algo Que ahora estamos recuperando Con las armonías Y toda esta cosa De la música análoga ¿Lo ves así también, Carlos? Pues más bien Yo creo que también La misma industria Está buscando la manera De seguir haciendo dinero Y si la gente Ya no quiere comprar CDs Pues entonces Hay que venderle Lo que quieran comprar Si son cassettes de 8 tracks O si son discos de 78 Lo que sea Entonces Así es la industria Buscan la manera De que la gente Siga siendo sus clientes ¿Y tienes una gran colección? ¿Tiene una gran colección De música, entiendo? Pues No sé si gran Pero Sí que He escogido Personalmente Creo De alguna manera Escuchando a Carlos Este Entendiendo el proceso Espiritual De Jopo Que algo debe tener Nuestro Querido Santaolalla En todo esto Que también Es una persona Que Haciendo rock Nunca dejó De enraizarse Y se entrevera Prácticamente Con Todo lo musicalmente Posible Hay un poco Algo de eso ¿No? Seguramente Bueno Ni persona Bueno Ninguno Ni Carlos Ni el muñeco Ni Chino Ni Giancarlo Conocen Conocen Personalmente A Gustavo Bueno Si no Algún día Nos fue a ver tocar Pero Pero bueno Ha sido el único contacto Yo soy quien Ha tenido más contacto Con él Y pues Obviamente Para mí Gustavo Es un hermano mayor Que me ha enseñado Tantas cosas Que ha aprendido Tanto de él Es el hermano mayor ¿No? Al que ves Y dices Wow ¿No? Y todo está bien Y le dices Todo que sí Exactamente Y dices Wow Qué chido Es el hermano mayor Entonces Bueno pues Seguramente Hay mucho De él En mi persona Y a través de mí Pues también Seguro que Llega Su color Llega Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo Es como descifrar siglos Sin ser sabio, competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecú Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena Con que nos hace el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Cual vago condescendiente Nos aleja dulcemente De ráncoras y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocente El amor estorbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trigo Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelven y al malo Solo el cariño lo vuelve puro y sincero Se ve enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Se ve enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y si, 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 si Tuve mi clase de citar Un citar chileno Hemos conocido el espíritu Un poco de la cueca Carlitos con sus investigaciones musicales Rubén, que te tenemos del Café Tacúa Giancarlo, el muñeco Gran compositor de Jopo A todos Realmente un placer haber compartido Este encuentro en el estudio Con Jopo, con ustedes Y haber disfrutado de su música Muchísimas gracias Gracias por invitarme 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 Que vivan los estudiantes Jardín de nuestra alegría Son aves que nos asustan De animal ni policía Y no les asustan las balas Ni el ladrar de la caoría Caramba y zampa la cosa Que viva la astrología Que vivan los estudiantes Que rugen como los vientos Cuando les meten al oído Sotanas y regimientos Pajarios y libertarios Igual que los elementos Caramba y zampa la cosa Vivan los experimentos Que vivan los estudiantes Porque levantan el pecho Cuando les dicen harina Sabiéndose que es afrecho Y no es en el sordo Mudo cuando se presenta el hecho Caramba y zampa la cosa El código del que vivan Los estudiantes Que marchan sobre las ruinas Con las banderas en alto Va toda la estudiantina Son químicos y doctores Cirujanos y dentistas Que viva toda la ciencia Y no es en la idea Y no es en la idea Les und niños Y no es Y no es en la idea ¡Gracias!